recordar es vivir hoy quiero comenzar aplicándome a mí mismo este esta afirmación este dato recordar es vivir hoy recuerdo mi ordenación episcopal por el papa san juan pablo segundo todavía le digo juan pablo segundo por la cercanía que teníamos como un papá con su hijo recordar es vivir recordar mi ordenación episcopal es vivir vivir todos estos años en los que he tenido que he tenido he querido he aceptado hacer de mi vida un ministerio un ejercicio episcopal de entrega a los demás recordar es vivir para mí es recordar hoy mi ordenación episcopal es recordar mi vida desde mil novecientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y nueve hasta el día de hoy han pasado los años pero la vida sigue en pie qué bueno que tenemos memoria porque recordar es vivir y vivir para seguir recordando hasta mañana si dios usted y yo lo queremos